oigan vamos a ver en esta sección las primeras imágenes de Wonka Timothy Chalamet que va a entrar a los zapatos de este personaje y esta es una precuela a la película de Willy Wonka y la fábrica de chocolate pero de 1971 con Gene Wilder que eran mis actores de comedia favoritos de esa época y que justamente el año pasado celebraron su 50 aniversario es muy linda, es muy blanca, es una película que vale la pena y Gene Wilder es entrañable como en todos los personajes que por lo general hizo Gene Wilder me encanta, bueno esto es una precuela, es cuando era joven entonces está interesante y aquí están las primeras imágenes precisamente que fueron enseñadas en CinemaCon yo le voy a echar cuatro huevazos, se ve muy bien el vestuario y demás pero Timothy Chalamet me da la impresión que es más serio si me tuvieras que preguntar, oye, él es precuela de quién? de Johnny Depp en Willy Wonka, que es la versión de esta misma franquicia que hizo Tim Burton o de Gene Wilder te diría que de Johnny Depp, me explicó, me da la impresión de ser más serio, más dark el amigo Timothy Chalamet aparentemente también enseñaron algunas canciones o algunas cosas porque canta entonces, en fin, le vamos a echar eso, esos huevazos, nada más y oigan, aquí está la primera imagen de la película de Barbie oigan, es perfecta la imagen, le vamos a echar un huevazo, nada más uno ¿por qué? va así, ¿por qué? pues porque es Barbie, no sé si quiero ver esa película oigan, pero nada más para subirles tantito la emoción por esta película porque la franquicia pues no se me antoja, ¿estás de acuerdo? Barbie es una muñeca bueno, pero ahí les va quienes están participando en esta película Margot Robbie, como podrás ver, es Barbie Ryan Gosling es Kent Will Ferrell aparece como un CEO que aparentemente es el CEO de una fábrica de juguetes está Simo Liu hoy, Shang-Chi Kate McKinnon, que es muy divertida América Ferrera, latina Michael Cera, oigan ustedes, qué cast tan brillante esto se ve divertidísimo, se ve bien con ese cast, se ve interesante pero además, la directora es Greta Gerwin ¿si te acuerdas quién es Greta Gerwin? esta señora dirigió Lady Bird y Little Women, Mujercitas por las dos fue nominada al guión y por Lady Bird también fue nominada como mejor directora entonces no es ahí la está haciendo Sandra Pérez o sea, es Greta Gerwin, que no creo que haga cualquier babosada entonces, caray, pues con mucho bombo y platillo anunciaron la película o en estas imágenes de Barbie y pues la imagen se ve como te lo esperas de Barbie, Rosita, una güerota ahí, etcétera y bueno, quién mejor que Margot Robbie me parece tal cual ves el cast y dices, ah caray, pues qué buen cast debe estar bien el guión para que interese a todos estos actores ah, espérame, ¿lo está dirigiendo Greta Gerwin? no, pues entonces esto ya me llamó mucho la atención ¿qué está pasando acá? pero ahí te va lo mejor ¿quién crees que escribe el guión? lo escribe Greta Gerwin que ha sido nominada al Oscar, como lo acabo de decir y lo coescribe con Noah Baumbach que es un extraordinario guionista y director que su trabajo más reciente fue Historia de un matrimonio con Adam Driver y Scarlett Johansson y entre Greta y él están escribiendo este guión ¡guau! ¿estás de acuerdo así de guau? no, pues me intriga si quiero ver eso en fin, me pareció muy interesante y con eso vamos a cerrar el show de hoy para cerrarlo en una nota arriba en fin, muchísimas gracias si les gustó el video, por favor denle like, suscríbanse al canal síganme en todas las redes sociales, por favor ahí está el TikTok, el Instagram el Facebook y demás también de repente pongo cosas en Twitter en fin, síganme en todas las redes sociales muchísimas gracias por estar aquí conmigo y nos vemos la próxima ¡Suscríbete al canal!